Ahora hablemos del club Sport MLEG, el equipo que este fin de semana tiene una carta importantísima. Si miramos con la realidad lo que tiene que enfrentar MLEG en estas tres últimas jornadas, con seguridad uno ve, sin desmerecer a los otros equipos, que el rival más difícil que va a enfrentar será este fin de semana ante el Deportivo Cuenca. Si MLEG logra sacar un punto, aunque sea de Cuenca, creo yo que la etapa se la lleva el equipo millonario. El partido difícilmente va a ceder puntos en Guayaquil ante la Católica y muy probablemente saque puntos en Ambato ante el cuadro del Macará. Pero de todas maneras, fútbol es fútbol, habrá que jugarlo y para eso MLEG se está preparando para esta jornada de campeonato. Hoy estuvo presente Jefferson Montero en la práctica de MLEG, se movió con los integrantes del equipo azul y esto fue lo que dijo al final de las prácticas. Tengo que moverme un poco y la verdad que estaba mucho tiempo parado y ahora aquí creo que el profe y Pedrito hablaron para que me pueda mover y estoy muy agradecido con ellos. ¿Qué tiempo va a permanecer todavía en el país Jefferson? Yo creo que hasta el día martes porque tengo que presentarme con mi equipo que tengo contrato todavía y tengo que presentarme. ¿Su futuro Jefferson? ¿Las posibilidades de salir a Europa sobre todo que seguramente debe ser el sueño de Jefferson? Las posibilidades están ahí, yo creo que el mercado europeo se cierra a finales de julio y de aquí hasta allá todavía hay tiempo. Pero como tengo contrato con el Morelia tengo que presentarme hasta ver qué sucede. ¿Y esas opciones por donde vieron? ¿Hubo ofertas de Jefferson? Las ofertas hay, hay, ahora te puedo decir que hay, están ahí, pero claro hay que tomar decisiones con el Morelia y queda mucho todavía. Yo creo que queda mucho para poder tomar una buena decisión y esperemos que se pueda dar y si no pues me toca estar en el equipo. ¿Por dónde viene esta oferta? ¿En Platia, en España? No te puedo decir exactamente de dónde, eso está muy reservado, pero sinceramente si no se puede pues tendría que quedarme en el Morelia. Dependen de varias cosas, cosas que se tienen, cosas entre clubes, cosas entre clubes jugadores, yo creo que son cosas que se tienen que tomar con buena decisión y esperamos con el tiempo que puede pasar.